Música 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 ¡Vamos! 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 Si la mente siempre irá Mi boca nunca brinda Como si no te sigas Por qué estar aquí No digas como malas perras Como si no te sigas No te sigas Vas a controlar los sustos en vivo No pongas el teléfono así que te desculpe El video y tú te sigas ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!